Los músicos de mi país ¿Cómo lo ves? ¿Tocan bien, no? Bien de la chingada Cuando estás lista para las olimpiadas Final inesperado Cuando vas a Kitsania Vengan a Kitsania Donde van a encontrar todas las profesiones Como por ejemplo Cuando te quedas dormido Cuando te encuentras al de la ala Oye, ¿y cuánta leche le echas? Cuando haces pijamada Es una pijamada real La pijamada real La pijamada real Es una pijamada real El significado de mis sueños Cuando te despides de tu mamá ¿Quién se va a subir acá atrás? ¿Quién se va a subir acá atrás? ¡Mamá! Mañana vengo Le cierro la puerta Le da de comer a los gatos Mañana le da de comer a los gatos Porque ya ve que piden todo Y sobres La quiero mucho Mañana vengo Y si no pasado Y si no, pues ahí vemos Ya ciérrese ma Los billetes en mi país No cualquiera le pagan Con un billete de estos Cuando te acabas de aliviar Cuando sacas de manos Cuando subes las ventas ¿Te gusta mi blusa? Está muy descotada Si te hubiera mandito Te lo ponía Pero como se trata de vender Ni modo Si no lo vende Nomás que los sábados Son de familias completas ¿Y qué pasas? Es cierto Cuando te agarra el reten Buen día Cuando te quedas dormido Cuando cantas en vivo Cuando te echas un clavadazo Oye, está toda madre Aquí la alberquita ¿No, cariño? Muy bien Como comentarse Un clavadón Acá Está bien Gusto Mira, cariño En la alberca ¿Qué es esto, hermano? Muy bien Si aquí hago gusto Hermanito, güey Ay, ya, güey Es como troca Corca Está como comentarse Un clavadito Acá Sí, ya, güey Cuando muerdes el pastel A lo que yo vine Fue a esto Cuando sales de ruta Ruta en colinas de San Javier, Salemán A la verga Agua, salga, agua Agua, salga Agua, salga Agua, salga Agua, salga Agua, salga ¿Qué pedo, cariño? Tras bien, güey Cuando te consienten Si no consienten a sus mujeres Con sus antojos No esperan un chupamatracas Tres mil El mini Oxxo Oaxxo Ajá Oxxo, ¿estás ahí? Dame tres maruchas Pero sin salga Valentina Ajá Cuando no sabes abrir la chela Las compras de mi amiga Soy un adulto independiente Con gustos Bien dementes Ay, adulto independiente Ah, perro Ay, ay, ay Tan, tan, tan Adulto independiente El Deadpool de mi país ¿Cómo están, amigos? Les comunico que la salida Es por la parte de allá Ahí vamos a estar recibiendo Sus charolas Y el que no las saque No le va a pasar nada, loco No, por favor Si nos apoyan Sacando sus charolas La película cuenta Con una bella cena Post crédito Yo no salgo ahí ¿Dónde están? Acá Y allá afuera Estaremos recibiendo Sus charolas Muchas gracias No veo, ayúdenme Cuando agarras confianza Cuando le hace falta una alineada Cuando viajas con tu familia Soy Fernanda Y creo que el viaje Lo va a arruinar mi papá Soy Alisa Y siento que el viaje Lo va a arruinar mi papá Soy Manuelita Y creo que el viaje Lo va a arruinar mi papá Soy Fidel Y creo que el viaje Lo va a arruinar mi papá Soy Maggie Y creo que el viaje Lo va a arruinar el Manuel Soy Manuel Y mi comida favorita Son los tacos de camarón Los meseros en mi país Cuando te vas sola al centro Me manda mi mamá sola Por haber Más la arruita salió Ganada Cuando te guste el chisme De señoras Y que un día Le dijo a la muchacha En el trabajo Que le hizo así Y la metió por un cuarto Le dio tres martillazos En la cabeza A la muchacha Y era su puñada El fuego del vato Y ese puñado De la muchacha A la que le dio los martillazos Y luego con una rama Que le hizo tres cortadonas Aquí miren el cuello Le faltó tantito así Para darle la irregular Le cortó toda la mano Le cortó los brazos El viejo Y la muchacha Cuando vas a la Barbie Cuando pierdes tu vuelo ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Una! ¡Dos! ¡Nacho! 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 ¿Dónde estás? Cuando no quedan las canciones En las historias Dibujando a gomita Hasta hacerme viral Cuando grabas a tu novia Cuando juegas con los sobrinos Cuando juegas con los sobrinos Está todo bien Está todo bien extraño Porque O sea Se cayó el árbol ¿No? Como que el evento principal Cayó sobre un árbol ¿No? La gente Pues está haciendo Un desmadre Acá De los que quieren venir Ya se cerró Y todo Aquí este señor Se va a meter En sentido contrario Y ahí enfrente Hay una chica Vomitándose Razona Esperemos les haya gustado Mucho este video Comenten aquí abajo Cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden Seguirnos en Spotify Aquí se los dejamos Luego ponles aquí La imagen Aquí miren Ahí está el canal Para que nos sigan Raza En Spotify Y como ya saben Portense bien Y bye